Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día que habéis hecho click de verdad Muchísimas gracias por pasaros, por estar por aquí, bienvenidos a los nuevos y no tan nuevos, bienvenidos a los veteranos también gente Gente mira tengo la skin, oye hace tiempo que no doy con soldado pero no, vamos a irnos con casi socorrista Ya de paso vamos a aprovechar el verano gente, tío llevo todo el mes de julio Y ahora todo lo que lleva de mes de agosto Fatal Fatal de... del verano Vale, quiero que se termine ya el verano Aquí por lo menos en donde vivo de la zona de España hace calor tremendo Oye, me gusta mucho esta skin eh, no sé si la había enseñado yo, es rubia, sí, 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 es rubio Aquí se me ha puesto Venga va Vamos a ello gente Oye, me gusta la pistola eh Epa, que me ha quedado atascada, no sé por qué me he quedado atascada Ahí está Vale, espérate un momento que me venga por acá Que si no, es yo, me conozco Ahí, nos resta Epa Vale Vale, vale, un segundito, un segundito Vale, vale, bueno Uff Eeeh Uff No, pero por qué se va ese Se ha ido Vale Vale Hola Bueno Bueno Veremos a ver esta partida gente Me ha encantado esto de ilusión Ahí Vale Vale Me voy a venir un poquito por aquí Vale Vale Un momentito Vale, 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 vale Perdonen Perdonen ustedes Tío Estoy haciendo que vayan No puede ser gente No puede ser ¿Por qué? ¿Mi gente no avanza? ¿Por qué? Tío Tío Venga Vale Tira Para adelante Ahí está Tío Eeeh Vamos a tirar Para adelante Si no tiramos Todos Para adelante No vamos Ahí Ahí Mierda Ahí Vale Vale Las estoy fallando Todas All in Ahí Ahí está Vale Tío Estoy intentando Meterme Ahí Vale Llevo 6 Skill Ahí ¿Este quién es? Vale 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 Seguimos avanzando Vale Bueno Me vengo por aquí Vale Estamos aquí Esos dos están ahí metidos Yo voy a tirar Para adelante Gente Venir aquí Eso es Vale Eh Tío Me les he visto Canutas Eh Espérate un momentito Vale 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 Ahí está Tío Que tenga que venir yo Ahí está Ahí vamos Todos Ahí está Espérate Espérate Que si no me muero Ok Vale Este es el nuestro Vale Ahí está Vale No ha sido la mejor Kill del mundo Pero Hola Bueno Trece Bastante bien Ya no se podía más Victoria Más que hemos hecho No hemos podido más Y le hemos ganado Ay Dios mío Ok Venga Te voy a dar a Reaper Y a Lucio Reaper es el que ha entrado Después de que se ha ido El otro DPS Vale Hola que subimos de nivel Nivel 10 Me gusta Me mola Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ok Nivel 10 Ya con él A ver Cuanto de esta Vale Esta me quedaba poquito Era 155 Vale Me quedan 15 días 15 días De que lo estoy haciendo De que he hecho El gameplay este Vale Si Si que me da tiempo Esta la consigo De hecho No se si la conseguiré Hoy este La Nemesis Y me quedarán estos Vale Quiero ver una cosita A ver Que momento destacado De la IA Me lo ha destacado Overwatch Que no significa Que sea el mejor Vale 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 Ha sido la ulti Vale Ok Bueno No ha estado mal Tío Pero si que me he llevado A la Widowmaker Eso si que me ha gustado Que me la he llevado Por delante Vale Bueno pues Gente Voy a dejar El capítulo Bueno el capítulo No El vídeo Por aquí El Nos espero Os espero En el próximo vídeo Gente Ya sabéis Que Todos los días Excepto el miércoles Y Viernes Que no hay vídeo Vale No hay vídeo Así que Lo tomamos Como descanso Los demás días Si que tenéis Todo el fin de semana Y los demás días Hay vídeo Así que me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Gracias.